Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video miren ahorita nos encontramos aquí nuevamente en el centro de San Salvador y hoy nos encontramos con un amigo aquí que andamos visitando vamos a recorrer lo que es parte de aquí de la calle Rubén Darío vamos a ir a dar una vuelta, él se llama Elmer entonces aquí nos encontramos ahorita, vamos a ir caminando ahí para allá, miren aquí nos encontramos ahorita mira, aquí vamos a construir lo que es la biblioteca, la nueva biblioteca nacional entonces este es el palacio nacional y la catedral, mira la catedral metropolitana, así es que vamos a ir recorriendo si querés caminemos, no sé si vos ¿cuánto tiempo tenés de no venir aquí ya? tres meses como tres meses de no venir tres meses ajá pues vaya, vos te acordás que por aquí estaban ante las ventas si, me acuerdo que también aquí había, aquí habían ventas de como que te digo, de ropa zapatos zapatos si, de todo ajá, entonces por todo esto, mira y mira ahora, como ves ahora ha cambiado ha cambiado bastante, ahorita está algo limpio que bonito todo ajá, vaya vamos a ir recorriendo aquí este pedacito hasta llegar a lo que es un lugar que se llama galería central si, vos ya habías entrado ahí o nunca has entrado no, no te acordás no, no vaya, entonces vamos a ir a ver que es lo que hay ahí adentro oíste para dar una vueltecita como ves aquí todo ya libre libre, ha cambiado bastante te acordás que hasta ahí, mira ahí te acordás que no estaba así vaya, entonces ahorita vamos a ir porque vamos a ir a ver que es lo que es lo que ofrecen ahí vaya, mira este es el mercado aquí vendían tortas te acordás que antes antes había ventas de como que se llama de tortas aquí por todo esto aquí pasaban antes los buses también de la ruta 15, 14 algo así creo yo ajá en ese tiempo hace años pero ahí todo esto ya se fue quitando cambiando poco a poco vaya, mira aquí ya llegamos a ajá sabes yo me acuerdo que aquí vine a trabajar una vez, mira aquí a esta onda de aquí ahí cabal ahí se va a acordar mi compañero William que trabajamos aquí por todo esto cuando vea el video aquí todo esto se acuerda compañero que venimos a hacer un trabajito por aquí cabalito vaya, ahorita vamos a entrar a lo que es galería central vamos a ir a ver qué es lo que había adentro viste vaya, aquí miren aquí para los que tienen sus como que se llaman estos volados sus carritos miren todo lo que puede lo que puede encontrar aquí ahí está vamos a ir a ver más adentro vaya, miren aquí aquí están vea que hay unos como que sean unos locales vacíos ajá vaya, entonces vaya, para los que tienen carros y motos miren ahí están vaya, todo esto podemos encontrar aquí miren vaya, para que quieran sus relojitos la verdad que ahorita ah vaya aquí estamos en la segunda planta vea ya vamos a bajar solo vamos a ir a ver en otra parte allá pero ahí están mira vos ajá vos 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 no venías aquí bájame ah, vaya, mira mira estos 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 rines vea, miren vaya, sí para todos los que tengan carritos vea, miren qué chivo vea sus rines ahí vaya, miren aquí también hay un gran montón de ay, pero estos sí son cholos miren son cholos y chulos ajá mira esto como que fueran para esas camionetonas ajá aquí vamos a ir mira porque aquí aquí supuestamente venden como para para que vos compres y los vayas a revender venden por mayoreo en todos estos lugares aquí, mira 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 como dice aquí bueno y huele aquí venden estos implantes mira bajas para las que quieran venir mira los relojes mira para las que usted quiera quiera venir a comprar miren bueno ahora vamos a a ver aquí va en la parte de aquí abajo a ver a ver qué es lo que hay vaya mira mira todo lo que puede aquí mira no me sé que hay de todo como que llama aquí el mago ¿verdad? vos habías venido vos habías venido aquí adentro o no si estaba pequeño si hace años como sos vaya mirad bueno pero desde entonces no habías venido no pero pues entonces si hay 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 entonces que desde que sabes que veniste hasta ahorita hasta hace como tres meses me dijiste que había venido no que hasta hace como tres meses había venido aquí vaya lo bueno que hay que hay seguridad mira mira ahí hay carritos ahí hay de todo mira mira a ver que hay ah mira ya ya quitaron todos los juguetes que habían ahí mira audífonos ahí estamos ah ajá es que esos bolados si son de los que suenan bien bien chivo vaya entonces que más podemos ver aquí mirad vaya aquí están las lociones para el que quiera venir a comprar también aquí hay como se llama para el que quiera venir a comprar sus locioncitas aquí venden me imagino que han de vender así al por mayor también aquí venden bastantes cosas así mirad aquí están los relojes mirad un sinfín de relojes bien chivo hay hay carteritas de todo para ver mirad hay mirad también hay hay juegos para los niños mirad ajá 1 1 2 3 4 5 pero ya es algo y aquí también hay como para venir se echaron su juguito mira tortas café todo lo que ustedes puedan venir aquí o sea es pequeño pero hay como que te digo hay de todo mirad aquí hay ventiladores carritos mirad sombrías ahora que está lloviendo mirad temporada de invierno aquí hay también ajá aquí hay como como para como te digo artículos para niñas también o cosas así para aquí pueden que hay de todo de cabal era si hay bastante que puede ofrecer usted aquí de los mexicanos hay de todo hay chiloso cuál es el más chiloso que según usted para mí todos tienen bastante chiles pero uno que me puede ofrecer a mí que diga mire este si le va a picar las gomitas de estas son bastante picotitas y esta también que es de champón chiles precio tienen esto esto es un dólar está costado y ahí hay ya 50 centavos que está la de mango hay de santilla de lotitos de m tiene chile m este compañero le hace daño chile entonces pero denme dos de estos de estos vamos a llevarlo y estos que son llaveros no no eso es para las mascarillas no estos estos que son ah no ese es polvito de chile mmm polvito de chile y aquí que negocios como se llama el negocio se llama puro méxico pero igual no hemos rotulado todavía y mire y en lo que ya despejaron aquí el área digamos está igual que viene la gente o viene más o poca igual igual no le ha cambiado mucho entonces su nombre cuál es verónica entonces vamos a comprarle esto a 50 dijo entonces aquí está muchas gracias entonces vaya miren todo lo que ofrecen aquí aquí está bueno bueno gracias bueno 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 entonces ya viste aquí están todo lo que lo que venden ellas están dulces mexicanos ni sabía que vendían aquí así es que puro méxico vaya entonces vamos a comenzar este video entonces por aquí digo yo no sé vamos a buscar otro lugar por allá ah no ya sé a dónde vaya amigos entonces nos vamos despidiendo ya de este video ya vimos un recorrido lo que es donde estaba aquí ya no hay venta vimos también adentro de galerías y les como que les digo les dimos las imágenes de que es lo que hay ahí adentro entonces aquí nos vamos despidiendo invitándole que se suscriban al canal si está nuevo y si le gustó pues denle un like aquí tengo aquí a mi compañero elmer no sé si quiere mandar un saludo alguien ahí alguien algún familiar mando un saludo aquí a la gente que me están viendo hasta vista a alguien que tengas no sé también en Estados Unidos en Estados Unidos tienen familiares vaya entonces sí está bueno entonces vaya entonces ya dijo a sus familiares que están aquí en San Salvador y también los que están allá en Estados Unidos verdad vaya entonces nos despedimos de esto aquí mira enfrente del Palacio Nacional aquí está el Palacio Nacional bien bonito y casi a la par la catedral la catedral metropolitana así es que nos despedimos y nos vemos un próximo video chau ch eagle chau 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 fr Gracias por ver el video.